Para nosotros es lindo tocar, sin embargo, José, uno de los chicos de la banda, se ha ido a Nueva York a estudiar y nos hace mucha falta y yo quiero dedicar esta tocada a él. Sin embargo, hoy día tenemos a chicos invitados en la banda, como Sebastián, en las conguitas, por supuesto. A Rojas, también. A Rojas, también. Y, bueno, y a Marcargo Mamoris, que también está ahí, escondido, en la quena y en la mocha, que es el extraño instrumento, la ruja, la ruja. Y a Marlo, que ya cada vez es más padre, y también a Daniel, muchas gracias a todos y disfruten. Buenas noches a todos. Bueno, el tema que vamos a interpretar a continuación es un tema dedicado a Tupa Camaro y tiene que ver con las estrellas, con una constelación especial que se llama Dragon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!